Capítulo 62. Con un estampido, el proyectil de medio metro de largo y casi treinta kilogramos de explosivo voló a pocos metros por encima de las cabezas de Alex y Jack, y un segundo después de haber sido disparado, fue a parar a casi media milla de distancia, estallando en un efímero torreón de espuma blanca. ¡Radios! blasfemo Jack llevándose las manos a los oídos y mirando a su espalda, reanimado por la excitación del miedo. Esos hijos de puta nos quieren desintegrar.